Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a beso yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a beso yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Que a beso yo te levante a rayar el día Que el día no sorprenda corazón Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Que la noche sea tan solo de los dos Y cuando venga la aurora llena de voces Que a beso yo te levante a rayar el día Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Me llama mi corazón Para no ser ya